¿Ya? ¿Empezamos? Hazlo otra vez así ¿Qué pasó con tu ex? Con el último No puedo contestar eso, estúpida ¿No vas a decir nombres de nadie o qué? No, no, no Uy, está troleando el internet, hija de la verga Bueno, empezamos fuerte Pusimos un reto de hacer una plancha Muero porque le salga Me chingó, me chingó, me chingó, güey Bueno Yo no la vi No, está bien, está bien, güey Ok, empezaré haciendo un reto, güey A ver qué Entonces siguen poniendo Tenemos varios retos A ver, ahí va la ruleta Veamos cuál es el reto que tengo que cumplir Porque no voy a contestar esa pregunta, obviamente Bueno, eso está bien Tengo que mostrar una foto vergonzosa mía Oye, creo que es la peor ruleta que he visto en mi vida Te dije que me dieras más ideas de retos No, no los retos, la ruleta Ah, la ruleta está horrible Esa está fácil Es que esa quiero que le caiga a mi hermana, güey Porque obviamente ustedes ya han visto todas las fotos vergonzosas ¿Cuál? ¿Las fotos? Mi hermana, de mi hermana es de la que no han visto Puedo tratar de enseñarles Sí, enseño esa, güey Qué mal pedo Voy a enseñar una en la que salimos a dos Sí, güey Voy a chingarnos a las dos No, al revés Si le subo más no se ve ¿Otra? Sí, otra más Hay muchas que no han visto Pero esta es de las dos, güey Güey, las más fifas Apoyando a México, güey Traemos maquillaje para el mundial ¿Vieron ese glow up? No hay glow up ¿Nos ven igual? ¿Estamos iguales? Güey, tú has cambiado el triple que yo ¿No? No, yo siento que tú has cambiado más, güey Qué asco Yo me veo, yo siento que yo me veo igual Por eso ¡Ya, güey! No, tampoco es feria Bueno No, 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 no ¡Gracias!